¿Qué pasó? Eh, eh, ¿me están haciendo foto, lindo? ¿Era para mí? ¡No! Dije que entraba y entré. Yo soy la 51 más bella de People en Español y estoy aquí en la recarpe entrevistando los artistas. Gracias, don Armando, querido y admirado, por elegirme la belleza 51 de People en Español este año. Gracias. No, y viniste perfecta, vestida, para el tema de los 50 más bellos, porque el tema es circo. ¡Piquita! ¡Ay! ¡Qué golazo, Bonquita! ¿Tú estás segura que te quieres casar? Sí, porque no me hagas dudar, Bonquita, por favor. Lleva. ¿Tú eres rubia de farmacia o natural? Soy natural. Te muestro una foto cuando eras pequeñita. Eh, sí, está bien. Así dicen todas, de que es natural. ¿De las Jimenitas? ¿Dices? ¡Ay! Rubia natural, 100%. ¿Y el tuyo es natural? Esa envidia que ellos tienen realmente. Llegó Danilo Carrera, el hombre más guapo de Univision. ¿Cómo está, muñeco? No, yo muy bien de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Me quedé frisada con este beso. Te invítame a correr una carrera contigo, por favor. Pero, ¿cuántas millas crees que aguantamos juntos? Me he atrevido. ¡Ay, mil! Dígalo públicamente para que el mundo... Tú eres una de mis preferidas, te digo, ¿por qué? Porque traje el sabor, el sabor dominicano, que eso es lo que no hace falta a nosotros. ¡Lesslie Gray, tan linda! ¿Cómo está? O sea, ¿tú tienes celulitis? ¿Cómo te siente? Mi vida, emocionada. Imagínate, tengo una alfombra, mi primera alfombra. Imagínate, tú tienes más alfombra que yo ya, ¿verdad? Ay, sí, yo tengo una en el cuarto, una en el baño, una en la cocina. ¿Tú me puedes dar un apacito? Claro, mami. ¿Cómo es? Daniel. ¿Ah? Quiero bañarme en tu playa. Quiero gozarme en tu arena. ¿Por qué no me llevas, Daniel Arena? Cuando quieras, hermosa Jeva. Ay, virgen Santísima. Madre e hija. Y los trillizos que vienen en camino. Ay, trillizos, qué gacha. Yo sé que tu sueño es ir a Broadway. Sí, sí. Yo quiero cumplirte ese sueño, mi amor. Sí. Sí, porque podemos ir a Broadway 174, que venden un mangú con salami, que eso está lindo. Que Dios te bendiga, mi amor. Eh, un selfie conmigo, ¿te atreves? Claro, claro. Sí, un selfie. Uno, dos, tres.